Comienza el 2022, así que momento de hacer una actualización sobre Viva Aerobus. Si estás interesado en saber cómo es el proceso para obtener tu pase de abordar, el equipaje permitido, qué sería el artículo personal y las tarifas que tienen vigentes en este año, quédate a ver este video. Si eres nuevo en el canal, me presento. Mi nombre es Liz y me dedico a viajar por diferentes lugares del mundo y llevarte información que te sea útil para organizar tus propios viajes. Y de esta manera, las aerolíneas son esenciales. Año con año les hago estos recuentos para facilitarnos nuestro viaje, pero también, por supuesto, para no pagar de más. Así que con base en esto, comencemos con Viva Aerobus. Y bueno, comencemos por decir que esta aerolínea en 2022 conserva sus cuatro tarifas, es decir, la Cero, la Light, la Extra y la Smart. Y dependiendo de nuestras necesidades, así como de lo que queramos ir agregando a nuestro vuelo, será la que más nos convenga. Y comenzaré con la tarifa cero, que es la más económica que vamos a encontrar y en aquella en la cual renuncias a llevar equipaje, tanto de mano como de bodega. Y es que sí, muchos me han acercado a mí para preguntarme qué está pasando con Profeco, que les está diciendo a las aerolíneas que es obligatorio que nos incluyan equipaje de mano. Pero bueno, en la práctica, cuando tú estás comprando este tipo de vuelos y en las letras pequeñas dices que tú eres el que estás renunciando a llevar equipaje y que por lo tanto te van a hacer un descuento. Así que esa es la gran razón en la cual las aerolíneas se están escudando para no respetar esto que se consideraría un derecho de acuerdo a Profeco. Así que aquí me voy a ir a la práctica, cómo es, cómo realmente está operando, cómo está anunciado oficialmente por la aerolínea y cómo sería volar actualmente. Ya que sí, lo otro está en discusión, podría llevar a cambios, pero bueno, en la práctica hemos visto que cuando dijeron lo mismo con el equipaje de bodega, también se dijo que como uno renunciaba a este derecho no cambiaría. Así que mejor irnos con cómo está funcionando en la actualidad. Dicho esto, ya sabemos que nos va a incluir un artículo personal que tiene que medir máximo 45 por 35 por 20 centímetros y que sería el equivalente a una bolsa de mano, un portafolio, una pequeña mochila o maleta. Y bueno, aquí voy resolviendo algunas dudas. Este no suele tener peso en las aerolíneas y en muchos casos se debe a que como tiene medidas tan específicas realmente no le llegaría a caber tantas cosas y por lo tanto no pesaría. Y bueno, esa es la razón por la cual en aerolíneas como Viva Aerobus, por lo menos si buscamos en su información oficial, no nos va a parecer un peso límite, pero sí medidas. También importante, para aquellos que me preguntan si sería posible llegar a viajar únicamente con el artículo personal, la respuesta es que sí. Y es que aunque sea pequeño, aquí puedes meter artículos sanitarios siempre y cuando respetes la regla de los líquidos menores a 100 mililitros. También sería posible que metas ropa e incluso calzado siempre y cuando estés respetando las medidas. De hecho, para quienes quieran saber, yo ya tengo videos completos donde les explico cómo viajar únicamente con artículo personal. Pero bueno, para aquellos que preguntan si esto es posible, sí, sí lo es, porque realmente lo mismo que va en tu artículo personal podría ir en tu equipaje de mano, únicamente que las dimensiones van a ser menores. También importante, así sea que te vayas por esta tarifa, si en algún momento de tu viaje decides que quieres incrementar el equipaje y sumar una maleta documentada o bien equipaje de mano, es decir, esa maleta de mayor dimensiones que va en la parte superior de los asientos, sí sería posible y esto sin necesidad de cambiar de tarifa. De hecho, este es uno de los trucos que siempre les digo. Si a ustedes no les interesa la siguiente tarifa, únicamente están buscando tener el equipaje, va a ser más económico agregarlo en la tarifa cero. Y aquí les pongo el ejemplo en un viaje de Ciudad de México a Cancún, donde subir a la siguiente tarifa me costaría 348 pesos mexicanos. Mientras que si rechazo eso, me sigo en la tarifa cero. Pero en el momento de agregar equipaje, le digo que quiero poner una maleta de los mismos 10 kilogramos que me incluía esa tarifa, el costo va a ser de 255 pesos. Es decir, estoy ahorrando cerca de 100 pesos mexicanos, únicamente por haber agregado el equipaje después. Por supuesto, este truco únicamente te va a funcionar si solamente estás interesado en el tema del equipaje. Pero si tú ya quieres tener otros beneficios de las siguientes tarifas, ahí sí te conviene mejor irte por estos paquetes. Pero importante que lo tomen en consideración. Ahora, si yo rechazo todos estos beneficios de equipaje, como les digo, únicamente podría llevar mi artículo personal, que es el que voy a colocar debajo de mi asiento. Es decir, no voy a tener derecho a colocar nada en la parte superior de los asientos. Así que importante que tomen esto en consideración. Y también importante considerar que hablamos únicamente de un artículo personal. Porque en muchas ocasiones me dicen, voy a llevar una pequeña mochila, pero aparte puedo llevar mi bolsa de mano. Y la respuesta es que no, porque ya hablamos de dos artículos personales. Llevar un estuche de cámara profesional, un pequeño morral, pañalera, portafolio, portalaptop. Cada uno de estos va a contar como un artículo personal. Así que elegirlo bien al momento de viajar con esta tarifa. Y bueno, esta tarifa te va a permitir hacer el check-in en línea cuatro horas antes de que salga el vuelo. Pero importante, únicamente si les compraste el asiento. Algo que no va a venir incluido en tu tarifa. En caso contrario, el proceso es dirigirte directamente a los mostradores de la aerolínea y solicitar que te lo den de manera aleatoria. Yo honestamente, hace varios meses que ya no realizo esta práctica. Y es que si bien en videos anteriores y en muchísimas ocasiones yo lo hice y se lo recomendaba porque era una forma de ahorrarte la selección de asiento, actualmente hay tantos motivos por los cuales Viva Aerobus te hace pasar al mostrador de la aerolínea que de pronto llegar a hacer esa fila en el aeropuerto se vuelve una misión imposible. En un vuelo que yo tenía desde Cancún hacia Ciudad de México me tocó llegar y ver que esta fila era de más de tres horas con lo cual era imposible llegar al mostrador. Lo que hacían para que los viajeros no perdieran su vuelo era que cuando ya era muy tarde decían que tal vuelo, que ya iba a salir a tal hora, podía saltarse la fila e irse a un mostrador especial para que los pasajeros no perdieran el vuelo. Después de esa experiencia decidí que no valía la pena no pagar asiento por no poder hacer el check-in en línea y bueno, esta es una forma de evitarme esa fila y es lo que yo hago actualmente. Pero que sepan que si no quieren pagarles el asiento es posible y no les van a cobrar el check-in en el mostrador ya que cuando la aerolínea te obliga por alguna razón a hacerlo de esta forma no se tiene que pagar. Y tampoco te van a cobrar hacer el check-in en el mostrador presencial si por algún otro motivo no puedes realizarlo como sería quizá viajar con menores o quizá un viaje al extranjero en el cual tienen que revisarte tu documentación migratoria. Y ojo porque eso aplica para todas las tarifas. Ahora también muy importante considerar que Viva Aerobus es de las aerolíneas que te permite en muchos casos pagar la famosa tarifa de uso de aeropuerto antes de tu vuelo. Es decir, no la tienes que pagar al momento de la compra del boleto sino que puedes hacerlo incluso en el aeropuerto antes de abordar. Sin embargo, importante porque en esta tarifa la más económica no se los va a incluir este beneficio y automáticamente se los va a sumar. Y digo beneficio entre comillas ya que al final es algo que todos vamos a terminar pagando. El hecho de que no te lo cobren antes es únicamente una forma de ayudarte a financiar tu vuelo pero en realidad vas a terminar pagándolo. Sigo con la tarifa light que es la que yo estoy utilizando por lo menos de manera más frecuente. Y es que sí, esta ya nos va a incluir además del artículo personal también el equipaje de mano incluido. Y también tiene otros beneficios que a mí me gustan como que el check-in en línea lo puedes realizar por lo menos 8 horas antes de tu viaje. Y también tiene el beneficio y la gran razón por la cual yo me voy con este y es el hecho de que tienes cambios gratuitos incluidos. Y para aquellos que les interesa este servicio también se puede pagar la tarifa de uso de aeropuerto hasta antes de tu vuelo y no al momento de tu compra. Algo que como les decía lo permiten todas las tarifas menos la cero. Sigo con la tarifa extra que nuevamente te sigue manteniendo el artículo personal. Los 10 kilogramos de equipaje de mano pero ahora también suman 15 kilogramos de equipaje documentado. Esta tarifa te permite realizar el check-in en línea 10 días antes de tu viaje. También te da la opción de pagar la tarifa de uso de aeropuerto cuando lo decidas y también te incluye cambios gratuitos. Así que hay otra alternativa. Y finalmente está la tarifa SMART que es la que te va a incluir ya prácticamente todo lo que ofrece esta aerolínea. El check-in se mantiene en línea hasta 10 días antes de tu viaje. También te va a incluir el artículo personal con las mismas medidas que las otras tarifas. Pero aquí ya hay un importante cambio y es que te va a permitir dos maletas de mano de 15 kilogramos en total. También te va a permitir cambios gratuitos pero en este caso ilimitados. Puedes pagarla tú a cuando lo decidas y 25 kilogramos de equipaje documentado. Además, este ya te incluye la selección de asiento así como la documentación prioritaria. Así que para aquellos que les preocupa este tema que les dije que de pronto las filas en el mostrador son larguísimas, bueno, quienes tienen esta tarifa no van a tener este problema ya que no solo tienen la selección de asiento que les va a permitir hacer su check-in en línea a tiempo. Sino que además en caso de que tuvieran que llegar al mostrador no tendrían que hacer fila o por lo menos harían la fila prioritaria que es mucho más rápida. Y con respecto a vuelos anteriores que me tocó hacer durante el 2021 con esta aerolínea, bueno, creo que el principal cambio es justamente la posibilidad de realizar cambios en tu vuelo. Y es que esto ha sido uno de los mayores modificaciones que nos ha tocado ver desde que comenzó la pandemia ya que en algunas ocasiones ofrecían que por un costo extra ya eran ilimitados los cambios. En otras ocasiones en automático todas las tarifas lo tenían. Así que nos ha tocado pasar por varios procesos. Pero definitivamente considerando que la flexibilidad es básica actualmente, es una de las grandes razones por las cuales Viva Aerobus ya lo integró a sus políticas de viaje. Y bueno, ya con esto tienen la principal información para viajar con Viva Aerobus. Aquellos que estén interesados en saber cómo consigo vuelos baratos y justamente cómo ir evadiendo todos estos cargos que te van apareciendo durante el proceso de vuelo. Yo ya cuento con un video disponible que se los voy a dejar en comentario destacado en descripción del video y por supuesto como video recomendado al final de este para aquellos que estén interesados. Y también si quieren tener información sobre el equipaje, el artículo personal, qué pasa si mi maleta se pasa unos centímetros de lo que me dijeron, cómo me la van a pesar o metir en el aeropuerto. Todo eso ya lo encuentran también disponible en este canal debido a lo importante que es al momento de realizar un viaje. Cualquier duda extra déjenme en la sección de comentarios y este fue el primer video de Aerolíneas del 2022. Pero también díganme qué otra aerolínea les gustaría ver las actualizaciones en 2022. ¡Adiós!